Muy buenas tardes. Hasta el momento ha habido pronunciamientos a través de las redes sociales de María Corina Machado agradeciendo uno a uno a los cancilleres de los países que sí respaldaron esta resolución que exigía la presentación de los resultados y las actas tras las presidenciales. Ha escrito a través de X que gracias al canciller de Chile por exigir el respeto a la voluntad del pueblo, gracias al canciller de República Dominicana por la defensa de los estándares democráticos, a Uruguay por la lucha para que se respete la verdad, a Ecuador por palabras de apoyo a la democracia. Es importante destacar que han pasado más de tres días y todavía el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados definitivos. Se proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador con el 80% de las actas y en la página del Consejo Nacional Electoral todavía no se han publicado esos resultados que es lo que exige tanto la oposición como la comunidad internacional. Daniela, precisamente desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro prometió entregar el 100% de las actas de votación de los comicios que según las autoridades electorales le dieron la victoria al líder chavista. Sus declaraciones se dan tres días después de las elecciones y durante los cuales la oposición asegura que tienen actas que respaldan la victoria del candidato Edmundo González. Maduro sugirió que los líderes opositores que denuncian fraude deben estar tras las rejas. Si me preguntas mi opinión, como ciudadano te digo, esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de las rejas y tiene que haber justicia en Venezuela. Bien, regresamos entonces con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Cuéntenos, Daniela, ¿qué más dijo el presidente Maduro? Ya hay reacciones al respecto y de otro lado están pendientes las declaraciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se espera? ¿Usted se encuentra precisamente allí en la sede de este organismo? Bueno, hace pocos minutos nos acaban de informar que la rueda de prensa del Consejo Nacional Electoral ha sido suspendida. Estaba convocada para las 3 de la tarde, hora local. En Venezuela son las 7 de la noche y hace algunos minutos fue que se nos dijo. El presidente Nicolás Maduro en su alocución desde el Palacio de Miraflores justificó que el Consejo Nacional Electoral no haya presentado los resultados a la fecha porque supuestamente estaba bajo ataque cibernético. Ha dicho que será la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia la encargada de dirimir todo este conflicto en torno a los resultados que citarán y hará el peritaje, citarán a los partidos políticos y a los candidatos para que presenden sus actas. Sin embargo, no ha quedado claro sobre cómo será el proceso para que el Tribunal Supremo de Justicia lleve este procedimiento. Tal y como ustedes lo decían, ha responsabilizado directamente a la dirigente opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de los hechos violentos que se han suscitado durante las protestas antigubernamentales que según el fiscal llevan ya más de mil personas detenidas según el foro penal, más de 400 y lamentablemente 11 fallecidos. La oposición insiste en que se deben mostrar esas actas para que mostrarle al país y a la comunidad internacional quién ganó las elecciones pues según los datos que ellos manejan sería Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro también dijo que estaba dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto y los acuerdos de Qatar sin dar mayores detalles sobre qué se estableció en esos acuerdos.